El café El té Yo bebo café Yo bebo té El arroz El hombre come arroz Ella come una manzana Tú bebes té Tú bebes café Hambre La mujer tiene hambre. Tú tienes hambre. Los niños tienen hambre. Los hombres tienen hambre. El hombre tiene El hombre tiene hambre. La mujer tiene hambre. Yo tengo hambre. Yo tengo hambre. Tú tienes hambre. Él tiene hambre. Ella tiene hambre. El almuerzo El almuerzo Almorzar Gramática Verbo almorzar Yo almuerzo Tú almuerzas Él almuerza 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 ¿Tú almuerzas? ¿Ella almuerza? Nosotros almorzamos. Ellos almuerzan. La mujer come arroz. Nosotros bebemos café. Yo tengo hambre. La mujer tiene hambre. La mujer tiene hambre. Nosotros almorzamos. Nosotros almorzamos. Yo bebo té. Ustedes almuerzan. Ustedes almuerzan. Café. Café. El arroz. El arroz. El té. El té. El queso. Queso. Las frutas. Frutas. La sopa. El chocolate. El chocolate. Cho-co-la-te. Verduras. El hombre come queso. Una mujer come verduras. La niña. La niña. La niña come verduras. El niño y la niña comen verduras. La mujer tiene hambre. Nosotras comemos verduras. El té. Está dulce. La sopa. Está salada. Dulce. Dulce. El café. Está dulce. El chocolate. El chocolate. Está dulce. Salado. Salada. La sopa. Está salada. El queso. Está salado. El arroz. El arroz. Está salado. La sopa. Salada. El queso. Salado. Las verduras. Las verduras. La sopa. La sopa. El queso. La sopa. El queso. El queso. El queso. El chocolate. El chocolate. Las frutas. Las frutas. Las frutas. Nosotros comemos. Nosotros comemos. El hombre come queso. El chocolate está dulce. El chocolate está dulce. El queso está salado. Recuerda. Yo almuerzo. Tú almuerzas. Él almuerza. Ella almuerza. Nosotros almorzamos. Ustedes almuerzan. Ellos almuerzan. Ellas almuerzan. Música. 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 ¡Gracias!